En el barrio hay una china que me cae bien, sabe hablar como tica y canta también Voy a hacerle un examen por si no me creen, seguro que se gana el 100 Y hoy vamos a ver si aprendió, si en el barrio ella se educó Vamos a ver si habla como yo, si entendió o si no la agarró Vamos a ver si aprendió, si en el barrio ella se educó Vamos a ver si habla como yo, si entendió o si no la agarró Sammy si yo me siento mal porque me pegué un fiestón, que es lo que yo tengo Y si me llevo un cispag y no le pago ni un colón, usted que me diría Manda huevo huevo Y si le digo que después le pago las heladas Si es boli, no me agarres a hablar Ok, ok, está espabilada Más bien, tómame por ese a hablar Más de Sammy, qué chusma que la veo Me voy a su telalina y no a café Le voy a dar cinco tejas y más bien aproveche Si es lolo, tómela con leche Vamos a ver si aprendió, si en el barrio ella se educó Vamos a ver si habla como yo, si entendió o si no la agarró Vamos a ver si aprendió, si en el barrio ella se educó Vamos a ver si habla como yo, si entendió o si no la agarró Si se me quema la moncha por estar hablando, ¿usted qué me diría? Y si rasurándome me corto la cara Y si no quiero ayudar pero en nada, ¿qué diría un tico? Y si no tengo plata ni para comprarme una empanada Si algo me gusta, ¿cómo digo? Y si estoy muy bien, ¿cómo estoy? Si no estoy de ánimo Y si me echo unos tapis En mi barrio hay una china que me cae bien Sabe hablar como tica y canta también Voy a hacerle un examen por si no me creen Seguro que se gana un 100 Y hoy vamos a ver si aprendió Si en el barrio ella se educó Vamos a ver si habla como yo Si entendió o si no la agarró Vamos a ver si aprendió Si en el barrio ella se educó Vamos a ver si habla como yo Si entendió o si no la agarró Si le regalo un carro y una casa en una quinta ¿Usted qué me diría? Conoce la pinta Si pierdo la plata del pago del mes Si se llevan los atunes y no le están pagando ¿Qué le están haciendo? Y ahí madre me está fumando Ajá madre usted está volando Oyo microbio la estoy botando Legal que sí lleva buen promedio Ya la veo conozco y medio Se ganó un 100 celebremos con chicha Cuyo que hasta la pinta ¿De ahí Sammy? Bueno ahí legalmente Se sacó el 100 Mis respetos maje Conoce la pinta ¡Ey! ¡Ey! ¡Casatita! ¡Colín Aguero! 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 ¡Colín Aguero!